Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir El mejor medio para ser buenos a los niños y a las niñas es hacerlos felices, Oscar Wilde hoy inicia una linda historia escolar llamada Bienvenidos al Juego Sagrado que es la Vida para los niños, las niñas y las familias del grado primero es nuestro año académico 2021 de educación en casa aunque no estemos en la presencialidad siempre estaremos conectados desde el afecto, la comprensión, el amor y la ayuda mutua sean bienvenidos a esta nueva etapa donde aprenderemos a ser más felices y mejores seres humanos la institución educativa juvenil Nuevo Futuro se siente muy orgullosa de tenerlos en nuestras aulas así sea de manera virtual, a personitas tan valiosas como ustedes Matías, Maximiliano, Alan, Tiffany, Paulina, Hillary, Juana y todos los niños y las niñas de los grupos primero uno, primero dos y primero tres serán los protagonistas de esta linda historia la cual contará con el acompañamiento de tres profesionales de la educación así ella es Ana Patricia, será la directora de primero uno a ella le encanta el inglés, le gusta jugar con los niños, es alegre y muy comprensiva ella es Gloria Granada, Gloria es simpática, alegre, paciente, comprensiva y tiene una gran pasión por la lectura de cuentos será la directora de primero dos y Marisa Gudelo, será la directora de primero tres Marisa es dulce, tierna, con una voz melodiosa es amable, ah, y es lateza en matemáticas por eso de ella y de todas las otras profes vamos a aprender demasiado claro, de la mano de ustedes, papitos y mamitas